Ya reparto de oro tiene su son Ya reparto de oro tiene su son Hace tiempo que quería cantarle este pedacito Hace tiempo que quería cantarle este pedacito Tan alegre y tan bonito y tan lleno de alegría Si señor, como no, ya reparto de oro tiene su son Ya reparto de oro tiene su son Este es un lugar decente y de familia asombrada Este es un lugar decente y de familia asombrada Por eso es que a mí me agrada cantarle a toda esa gente Si señor, como no, ya reparto de oro tiene su son Ya reparto de oro tiene su son Come compañito a comer Ya reparto de oro tiene su son ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya reparto de oro tiene su son Ya reparto de oro tiene su son ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!